...al Getafe. ...deben identificarse con su nombre y el del medio. Comenzamos con Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. En directo para el transistor de Onda Cero. Quiero preguntarte por el primer cambio en ese minuto 55 que salía arriba. Si hemos visto la cartulina o el tablero electrónico con el 20, pero al final has tenido que quitar a Marvin y lo bien que a partir de ahí se ha adaptado Vinicius a ese carril derecho, que ha sido el autor del primer gol. ¿Tenías intención de quitarlo? Sí, sí. Era previsto quitarlo en este momento y luego se ha hecho daño Marvin y cambiamos los planos. Continuamos con la cadena Cero. Javier Ráez. Hola. ¿Qué tal, míster? Hola. Buenas noches. Buenas. Javier Ráez de la cadena CER. Quiero preguntarle por el sistema. Habitualmente a usted le gusta jugar siempre 4-3-3. Hoy ha metido tres centrales. El equipo ha jugado bien. Sí. Ha sentado en terreno de juego. Quiero preguntarle si es una decisión para este partido puntual o se va a animar a ponerlo más veces. Bueno. Vamos a ver a Marí jugando en este sistema en otros partidos. Bueno. Sergio Ramos como central. Sí, sí. Pero bueno. Hoy hicimos esto porque al final yo creo que nosotros tenemos que adaptarnos también a la situación. Tenemos muchas bajas y al final era... Y además interpretamos muy bien el partido sin trabajarlo, sin eso. Y me alegro por los jugadores porque no es fácil. Y lo hicieron muy bien. Muy bien al final. Sobre todo defensivamente. Cope, Miguel Ángel Díaz. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Miguel Ángel Díaz en directo para Tiempo de Juego. Bueno, decía hace unos días, dejadnos pelear la Liga. Había gente que podía pensar que era una quimera, que era imposible. De momento el equipo se coloca a 5 del Atleti, eso sí, con dos partidos más. ¿Cree que después del empate de ayer el Atleti da síntomas de debilidad y se pueden acercar más a ellos en los próximos partidos? Bueno, no va a cambiar nada. Nosotros vamos a lo nuestro. Faltan, yo creo, 51 puntos y nosotros vamos a seguir. Hace una semana te decía lo mismo y nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Pelear, de todas formas, es lo que tenemos nuestros deberes. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir con nuestro trabajo y sin fijarnos en los demás. Como siempre, de todas formas, a lo nuestro y seguir. Es una buena victoria, yo creo que son dos victorias consecutivas, lo necesitábamos nosotros todos. Además con muchas bajas y todo eso, bueno, hay que seguir ahora. Eduardo Aguirre, El Chiringuito. Hola, míster. Hola. Ahora. Soy Eduardo Aguirre, El Chiringuito. ¿Habrá algún madridista, no lo sé, que considere que esta liga es imposible ganarla? ¿Qué mensaje le manda a usted, al entrenador del Real Madrid, a esos madridistas que todavía no creen que esta liga se puede ganar? Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la liga, ¿no? Al revés. Siempre piensan ellos, de todas formas, que nosotros siempre podemos cambiar las cosas. Y es lo que vamos a intentar hacer. Con dificultades, bueno, está claro, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, creer en lo que hacemos y, bueno, pelear. Hay muchos partidos, queda muchos, mucha liga, muchas cosas por delante y poco a poco. Continuamos con el diario Marca, Pablo Polo. Buenas noches, míster. Hola. Hola. Se da la casualidad que es verdad que los últimos partidos en Madrid hoy, sobre todo, no han hecho ocasiones. Ha coincidido quizá con el sistema de hoy, pero ¿qué ha cambiado? ¿Es el sistema o es más la actitud de los jugadores? Pero se ve en Madrid un poco más sólido atrás. Bueno, es un poco de todo, pero yo creo que es la actitud que hemos tenido hoy, ha sido ejemplar. Yo creo que interpretamos muy bien nuestro partido, sin trabajarlo, y eso dice mucho de esta plantilla, de los jugadores. Y al final, bueno, hay que seguir. Nada más, bueno, me repito siempre diciendo lo mismo, pero es lo que tenemos que hacer nosotros. Última pregunta para Mario de la Riva, diario AS. Hola, míster. Buenas noches. Mario de la Riva, del diario AS. Buenas. Yo quería preguntarle por Isco. ¿Su ausencia en el 11 se ha debido a una decisión puramente técnica o las molestias que arrastraba le impedían estar para jugar 90 minutos? Gracias. Bueno, sí, no podía jugar. Yo creo que ha entrenado solo una vez con el equipo. Y nada, bueno, luego entró en el partido, 15, un poquito más. Y estaba poco a poco. Yo creo que solo era eso, porque ha hecho solo un entrenamiento con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.